Bueno mi gente, bienvenidos al video del día de hoy. Aquí va mi amor. Venimos al juego, al torneo que hay de tenis, aquí cerca de mi casa. Así es de que voy a estar grabando un poquito allá adentro. Bienvenidos. Ahorita los veo, el sol no me deja. Bueno mi gente, aquí ya estamos aquí adentro. No me deja. No me deja. Bueno miren, y creo que aquí está, es un jugador. Bueno mi gente, miren. Pero está muy oscuro ahorita para tomarse fotos. Ya ahorita vamos a ir al juego. Como pueden ver casi no hay gente. No sé qué pasó este año. No sé si no hay gente. Este video se ha reto. ¿Qué? Pero... ¡Gracias! 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 Gracias! 5 kinds of thites. Oko, vamos a prevercar. ¡Dista! ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, miren, también estuve comprando estos zapatos tan preciosos. ya me los puse, pero quería mostrarles miren que están preciosísimos, y se mira el pie espectacular bueno mi gente, allí también en el outlet de aquí de Cabazón estuvimos comprando estas chamarritas, miren que bonitas la cos miren esta otra también, en color negro estuvimos haciendo varias compras ahí varias, 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 estuvimos comprando muchas de estas chamarritas miren que bonitas preciosas creo que cada una costaba como 135 o algo así compramos 4 y pues nada mi gente este también tengo otras compras allí, luego se las voy a estar mostrando estuvimos también yendo a la Bamba de World y yo estuve agarrando estos jabones, miren jabones, también estuve agarrando unas cremas jabones para bañarse estos son para las manos estos y estuve agarrando de estos como 3, 4 sprays de esos para la casa para el carro también sanitizers y varias cremas las especiales que a veces ponen estoy agarrando cremas spray muchas cosas pues las voy guardando verdad y este cuando está en especial hay que aprovechar bueno mi gente miren ahí en la feria cuando fui también me estuvieron regalando esto miren que bonito no sé ahí tiene el precio pero a mi me lo regalaron y realmente pues no no he puesto no se me cayó una uña la verdad es que ando limpia y limpia y olvídense es inevitable que se caiga pero miren este miren que bonito la verdad nunca he tenido uno de estos voy a ver si lo puedo colocar en la recámara pero no quiero ya tener tantas cosas saturadas porque la verdad si no lo necesito mejor lo voy a regalar miren que bonito ahí están las cosas de mis conejitas o sea se mira muy bonito ahí está aquí está la manera de como se ponen tiene pararetes para poner las cadenas los collares y aquí también tiene otro pues no sé que sea pero bueno ahí voy a estar mirando así es de que nada bueno mi gente estuve comprando esta escoba y se me hizo excelente miren la compré llena Marshall se le puede quitar esto y solo se puede dejar también con el recogedor me costó 12.99 se le destraba de aquí y es de de este material pues que no 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 se quiebra bueno mi gente estuve comprando este de plástico para poner zapatos aquí en mi closet estuve también comprando para ponérselas a las toallas a las sábanas ya saben ahorita ya entra el calor y la verdad que ya hay que empezar a empacar toda la ropa de invierno y entonces estuve comprando unas cajas de estas como cuatro también este otro es multi multiusos no se para que lo vaya a necesitar este lo compre en Walmart estuve comprando este té que es para desentoxicar el cuerpo vienen dos sobrecitos si quieren saber más de esta información déjenme un mensaje ahí abajo y luego les doy toda la información es de puras como les dije hierbas naturales este es para el día y viene un sobrecito para en la noche si es de que esto fue lo que me estuve llegando de Amazon lo que estuve llegando de Amazon y también mi nuevo correo de este producto que es para más que todo lo compre para mis animales no he subido videos porque mis animales han estado bien enfermos mis dos conejitas pero ya gracias a Dios están bien este esto es para 100% mineral los ingredientes viene la botella solo hay que agregarle agua como pueden ver hay que agregarle agua y es todo es para prevenir las alergias se puede esplayar donde están los animales también en el área donde están por ejemplo en la sala ellas andan en la sala aquí por toda la casa entonces vean me costó como casi 22 dólares el clean ese si quieren saber alguna información pues me dejan saber y ya saben ahí les paso el dato hola mi gente bienvenidos saludo el día de hoy aquí andamos almorzando con mi familia con mi mamá un refrigerio porque miren que no come mucho Dios mío esto me va a quedar una muela bueno mi gente yo voy a comerme esto se llama mongolian beef hola 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 mi gente bienvenidos al video el día de hoy estamos aquí en la única celebrando el cumpleaños de mi hijo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Jesus happy birthday to you yay thank you guys bueno mi gente estuve comprando este selfies trae aquí el control pero lo tengo ahí aguardado y esto me parece fantástico está tiene rotación alrededor y esto está excelente me encantó porque está se puede enrollar así pero también está se hace grande se le pucha aquí aquí para poder sacar todo lo de abajo miren está excelente como pueden ver se saca de aquí de este lado de acá y de aquí se le pone las paticas y ya queda así pero esto está excelente me encantó lo agarré por amazon también agarramos esta cámara para las conejas para dentro del cuarto y ahorita y ahorita también vamos a estar comprando otras cámaras para afuera dentro de la casa y todo eso pero esta está excelente y todas se usan pues del teléfono podemos estar este verificando más que todo lo compré esto por mis conejas porque una de ellas pues vamos a declarar que ya está sana en el nombre de jesús y lo encargué la encargamos por amas bueno mi gente estuve comprando este coso son estas en forma de corazón para la bañera con este aceite para el cuerpo esto lo quiero para llevármelo de viaje igual esto también es una funda y viene con una máscara por lo del sol para dormir y también estuve comprando estas mascarillas para los pies y estas preciosas esponjas me las voy a llevar las tres y aparte creo que no sé si les mostré esto pero esto lo estuve comprando en una feria que hicieron ahí en la iglesia miren que bonito y también estuve yendo a la MAC estuve comprando mi maquillaje lo que agarro ahí es mi primer a mi base y este me gusta porque es un pre primer para la cara pues nada mi gente aquí mi esposo asando carnita asada miren nopales nomás que creo que esta ya está ya voy a sacarla nopales salchichas aquí y este es pollo asado ya están las tortillas los frijolitos el guacamole buen provecho bueno mi gente mi esposo estuvo comprando esta nueva jaula para mis conejas miren porque mi conejita pues no puede saltar mucho ya gracias a Dios se está mejorando pero ahí vamos poquito a poquito y miren me gusta porque tiene dos compartimientos está bien la esta mi esposo la agarró en Amazon para que estén interesadas bueno mi gente fui ahorita a las tiendas hemos andado aquí haciendo cosas ya volví a entrar al gimnasio gracias a Dios y pues aquí voy con mi peso verdad me enfermé como ya les dije anteriormente que miren me quedaron así como porque me dio una alergia bien fea horrible pero nada este yo sé que no les he explicado todo eso pero nada este fui ahorita a la marshal a ver que es lo que hay de nuevo para este verano no creo o primavera no sé no voy a comprar más decoración con la que tenga voy a decorar ahorita para el verano pero estuve comprando algo que si lo necesito este porque yo tomo mucho té entonces yo hervo mucha agua porque en realidad este se lo voy a enseñar este ustedes saben que se los estuve enseñando el año pasado y me gusta mucho pero esto absorbe el agua no se queda el agua aquí entonces me imagino que esto solo es para decoración así es de que fui a la marshal y me estuve comprando este porrón no sé como le digan ustedes costó $24.99 y pues me gustó en color amarillo no sé si lo voy a usar en esta temporada la que viene no sé pero lo necesito y ya o sea por eso lo compré ahorita bueno mi gente estuve yendo la narina y ustedes saben que ya no es narina y estuve yendo a comprar estos olores para los closets miren estuve también agarrando estas pastillas a mi me gustan mucho estas pastillas son de ahí pero tengo años tomándolas cuando tengo tos que no se me quita con esto se me quita y es bueno para el estrés también estuve comprando estas estas vienen tres pero ya puse una en el en el closet de la entrada este otro que truí para los pies y ese spray buenísimo y este también este aceite de johnson que voy a estar haciendo un serum con este voy a ver si se los grabo también estuve comprando este este hidratación este que es para hidratar bueno mi gente estuve haciendo algunas compras miren estuve comprando este gel para la cara yo les recomiendo esto hace tiempo lo estuve usando y no la había encontrado dice que remueve las impurezas y no esto está tiene vitamina e está encapsulado con un montón de pelotitas que tal vez no se logra ver por la cámara pero esto está excelente mi gente esta me costó 3.99 en la marshall también en la marshall estuve comprando esta mascarilla esta mascarilla miren estuve también comprando este paquete de dos a shower cap para para el baño estuve comprando esta me costaron 5.99 las dos también estuve comprando este remueve de vello en la cara este se me estuvo costando 15 dólares 14.99 también ahí estuve comprando este slim contours es para que ayuda como a reducir pues la apariencia de celulitis y todo eso y pues verdad admiro las mujeres que no tienen pero yo si tengo celulitis entonces estoy trabajando en eso ahorita y me costó 4.99 estoy comprando algunas fajas luego les voy a dar el dato estuve comprando también este rubor me costó 3.99 y no no me gustó por el color de rubor me gustó por el teléfono miren que bonito y este me costó 3.99 estuve comprando también este desodorante que me encanta porque usted se lo pone se puede poner un vestido y no se nota pues y dura 48 horas está buenísimo ya lo he usado y este también me costó 3.99 estuve comprando estas pastillas que dicen que es para el pelo para la piel y para las uñas esto me estuvo costando 12.99 y me pareció excelente porque tomo biotin pero eso me gustó y estuve comprando estas pestañas que me encantaron me arrepentí no haberme traído otras miren y son naturales están a 5.99 no sé si va a haber más este lo agarré en especial esta mascarilla es de vitamina C y el imax está buena bueno no la he usado pero pero me imagino no me gusta la mascarilla de esas que se que se les tiene que quitar la piel y todo eso porque es que pierde mucho tiempo uno y también estuve comprando esta lámpara de sal del himalaya ahí dice 100% genuina sal del himalaya y esto está barato mi gente miren me costó aquí dice 5 pero no costó 3.99 y casi no llegan ahí así es que tengo ganas de ir por otra y también me estuve comprando estos ganchos para mi cabello ahí también y esto me estuvieron costando 7.99 miren son 4 bueno estas son las compras que hice espero que les haya gustado que les les esté gustando les haya gustado quise compartir con ustedes pues que ahí siempre como todos los años llegan cosas nuevas nuevas y buenas verdad este lo voy a estar lo voy a estar probando y luego los deje el dato a ver que tal porque me parece bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver